Hoy en día estamos viendo una investigación de un análisis forense que a mí sí internacional y también está como Peer Review, Circus and Lab, han hecho en los últimos prácticamente tres años. Y son infecciones que van desde el 2016 hasta potencialmente la fecha, aunque en México tenemos la certeza de que estamos hablando de que gran parte de los métodos de infección se utilizaron en el sexenio Peña Nieto, en específico 2016 y 2017. La cantidad que se revela hoy en día de unos 15 mil objetivos de espionaje en el contexto mexicano no solamente nos rompe la cabeza en cuanto a la dimensión, el abuso y la falta de control total en el uso de estas herramientas, sino que también estamos hablando de que se gastó muchísimo dinero del área público en esto, que pues por lo visto no tuvo control alguno en el uso de estas tecnologías. Ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el SISEN, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Una vez después de hecha la compra, recalcamos que México prácticamente cualquier dependencia con la plata suficiente lo puede hacer. El uso es totalmente indiscriminado, entonces no hay controles, no hay procesos de remisión de cuentas, no hay transparencia en lo absoluto, no hay registros. En el contexto de Pegasus en México, el INAI le solicitó a la Fiscalía que dijera, pues bueno, cuáles eran los registros, cuál había sido el uso de Pegasus, y la Fiscalía dijo que no lo tenía. Lo veo mal, pero no me sorprende, porque fue un gobierno que se dedicó únicamente a caer por el bienestar entre particulares, no importándole sobre la condición social. El espionaje genera autocensura y también genera una debilidad ante las instituciones de gobierno, que no saben qué van a hacer con esa información, en contra de quién, cuándo. Y eso nos pone, por más poderosos que puedan ser los periodistas afectados en un momento de vulnerabilidad, que en los contextos autoritarios, en donde muchas veces se utiliza el espionaje, pues son utilizados para plantar pruebas, para generar casos judiciales o criminales, para difamar, para desprestigiar a personas que básicamente son civiles, que estamos haciendo una actividad de activismo o de periodismo, etcétera. Entonces, es muy peligroso para encontrar, obviamente, todos los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.